Música Una vez más, muy contentos de poder participar de este evento de transferencia tecnológica para nosotros uno de los más importantes del país. Estamos como Bayer muy contentos de poder este día ser parte, ser aquellos que estamos ayudando para poder llevar adelante todo este congreso que seguramente todos los agricultores van a sacar el mayor de los provechos. La intención como Bayer hoy es que podamos nuevamente concientizarnos de que necesitamos regresar al campo, necesitamos estar en contacto con el suelo, necesitamos estar en contacto con el agricultor y con la agricultura en general para producir más. Hoy como Bayer esperamos que nuestros amigos puedan venir, compartir con nosotros en este stand que hemos colocado con mucho cariño para compartir un café, para poder transmitir también tecnologías y obviamente siempre ayudando a despejar dudas para todos nuestros amigos agricultores. El campo es lo que realmente produce, lo que realmente da y nos hace falta un poco más de esto, un poco más de contacto con lo que es el campo, con lo que es el carbono, con lo que es la agricultura, con lo que es realmente palpar lo que nosotros sabemos hacer mejor, producir. Lo más importante hoy es la transmisión de tecnologías, poder traer nuevas tecnologías, nuevos conceptos también para ser adecuados al campo. No solamente escuchar, sino también aplicar, que creemos que nuestros amigos agricultores que están aquí presentes y los técnicos de las casas comerciales van a poder también ser difusores de toda la información que se está generando en este lugar. Están todos invitados al mayor evento tecnológico que como Bayer vamos a realizar en la zona norte del departamento, el Bayer Week. Un día, bueno, dos días que vamos a aprovechar al máximo para poder hablar sobre ciencia, tecnología y vamos a traer a un especialista de Brasil para que pueda también transmitir todo lo que él conoce, principalmente en el control de enfermedades. Lo más importante, comenzar a hacer las cosas de forma diferente. Hoy vamos a impulsar lo que es la aplicación CERO, que sabemos que eso va a ayudar a que nuestros cultivos rindan más. CERO. 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 CERO.